Y también es un día muy especial para este programa, porque hoy es el último día en que mi amiga y compañera Mónica Noguera estará en este programa. Hoy, a las dos horas, 20 minutos más o menos, Mónica se habrá despedido del público, del foro, de las cámaras y del concepto de primera mano. Bueno, Mónica, quiero agradecerte como tanto, o es más, más que el primer día que te invité a trabajar a este programa. Gracias por tu compromiso, gracias por tu belleza, gracias por tu sinceridad, gracias por tu sensibilidad y gracias por tu periodismo. Ay, mi hijo es hermoso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!